En Ancash, una de las regiones más críticas por la gestión del hoy preso César Álvarez, el electorado tendrá la gran responsabilidad de elegir este domingo 5 de octubre a las nuevas autoridades que esperemos estén dispuestas a servir al ciudadano y no a servirse de él. En cada caravana por el cierre de campaña se pudo ver juntos a los candidatos que van tanto para el gobierno regional de Ancash y provincial de Huaraz. Así, a ritmo de tambores y caballos de paso, Eloy Alzamora y Raúl Ortiz de Juntos por Huaraz marcharon acompañados por sus esposas y militantes. De igual forma, con sus característicos polos naranjas, los simpatizantes del empresario cusqueño Arturo Torres Calderón esperan que éste llegue a ganar el sillón regional de Ancash por las filas del movimiento Maízito. Renovación Ancashina con Alberto Vidal Espinosa Cerrón, o simplemente Cerrón, decidió pasear por los mercados para conquistar el voto en Huaraz. También se pudo apreciar a un entusiasmado Luis Saavedra Contreras, de Siempre Unidos, quien luego de su protesta por no participar en un debate, aspira a ser el futuro presidente regional de Ancash. Y por último, los militantes de Acción Popular confían en que Norma Cárdenas Muñoz consiga los votos suficientes para ser la nueva alcaldesa de Huaraz. Ahora queda esperar el 5 de octubre. Los electores tienen la última palabra.